¡Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 65-43, Dorado Tarde, jueves 7 de julio. Supervisan nuestro sorteo, delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y juegan ya las baloteras, apostadores, mucha suerte. Corregimos la fecha, claro, viernes 8 de julio. Viernes 8 de julio. Gracias, delegada. Sorteo Dorado Tarde, 65-43. Muy atentos, ganadores, Dorado Tarde, su número está aquí. 1-7-1-2. Verifiquemos. 1-7-1-2-17-12. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Juegue siempre chance legal. Recuerde que nuestro chance legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, Para Todo. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias por ver el video.